¡Qué felicidad que estoy aquí con Edwin Gallardo, que es especialista en cocteles! Él es de la Escuela de los Chefs y nos va a enseñar a hacer cocteles, pero sin alcohol, señores. Para todos en familia, para los niños, para los grandes. Y bueno, qué rico, Edwin. Nos ha traído algunas opciones, ¿no? Sí, les traje muchísimas gracias la invitación. En primer lugar, les he traído dos opciones que me han solicitado. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por la más sencilla, porque es la más típica que inclusive en casa podemos hacer. A ver, díganos qué necesitamos. Si me ayudan el hielo a abrirlo, por favor. Ok, yo le ayudo. Muchas gracias. Si quiere, póngase por acá, Edwin. Muy amable. ¿Qué necesita que le ayude? El hielo que se me ha congelado un poco. A ver, entonces díganos usted. Ok, bueno, lo importante es lo siguiente. Parecería algo paradójico decir que un cóctel no puede venir con alcohol. Ya. Pero en realidad sí se lo puede hacer porque, pues, parece que el hielo está un poco... Si alguien nos ayuda con más fuerza ya, ya viene nuestro asistente. Ok. A ver, mi querido Edwin, entonces le ponemos a este. Como usted decía, parecía paradójico que el cóctel... A ver, abiecítate. Muchas gracias. Ok. Bueno, parecía paradójico, decía, no poner alcohol en un cóctel. Pero cóctel es mezcla. Ok. Un cóctel es mezcla de sabores, de sabores, de diferentes colores, de ahí su nombre, cóctel. Pero, obviamente, tú sabes que muchas personas no toman bebida alcohólica. Y además que se ve tan lindo y los niños también van a pedirlo. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en este, ¿qué es lo que tú vas a poner? Aquí vamos a poner granadina, que es crema o néctar de cereza. Qué rico, a mí me encanta eso. ¿Luego? Que luego, bueno, que habíamos platicado hace rato, hay niños, hay personas adultas, mayores, etc. Y que porque no pueden tomar alcohol, a veces no participan de la situación social. No participan. Que es tan rico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Luego vamos... A poner hielito. A poner hielo. Ajá. Ser bastante... Generoso. Generoso con el hielo. Fíjate. ¿No? Y luego vamos a poner nosotros acá... Juguito de naranja. Juguito de naranja natural. Eso sí, vamos nosotros a trabajar con jugos de naranja o jugos... Naturales. Que sean naturales. Imagínate, así es mucho más saludable. Por supuesto. Y delicioso. Tiene vitamina C, además. Exacto, y con el hielito, pues mucho más fresco. Ahora, si estamos mal de la garganta, yo le voy a pedir sin hielo, mi querido Red Witty. Por supuesto. Porque tengo que irme tomando... Lo importante es, mira, cómo quedan los dos colores. Qué lindo. Bien. La mezcla. Bien, maestrado, ¿no? Y acá, pues, tiene el sabor, el dulce. Y luego... Ahí lo ponemos. ¿Eso qué es? Esto lo vamos a poner, este ginger ale, es un tipo de bebida a base de jengifre que le va a dar un sabor bastante especial. Pero vamos a ponerle un dash, ¿no? Un dash es un golpe de limón que le va a dar un poquito de sabor especial. De cítrico a la mezcla. Sí, un poquito de cítrico más. ¿Y el ginger ale? Y el ginger ale terminamos de llenar a gusto. Wow, ¿esa es una bebida con gas? Esa es una bebida con gas a base de jengibre, ¿no? Medio picoso, medio simpático, medio agradable. Ahí le ponemos el sorbetito. Y luego le ponemos el sorbete, ¿no? Para completar. Y le puede poner una cerecita o algo, ¿no? Sí, podemos ponerle una cerecita a gusto de la persona. Quizás, como lógicamente, llevaba el limón. Claro, le ponemos un poquito de limón. Le ponemos un poquito de limón. Para adornarlo. Y ustedes saben que por la vista también entran los sabores. Miren qué lindo. Esta es la primera opción. Qué rico y qué lindo porque los colores me gustan. Ahora vamos con la segunda, Edwin. ¿Qué vamos a usar? Esta ya va con la licuadora. Este vamos a trabajar la licuadora. Y vamos a trabajar cerezas o fresas, como que pudiéramos llamarlo. Y vamos a hacerle tipo frost. Ok. Vamos a trabajar con hielo. El hielo no puede faltar por lo que veo. Así que no podré probar hoy, pero luego me hace uno sin hielo. No, yo te hago uno sin hielo sin ningún problema. Perfecto. Qué rico. Miren, hielito, luego viene. Luego vamos a ponerle... ¿Eso es mango durazno? Esto es mango. Ya, el mango. Es mango que ahora está de temporada el mango. De temporada, es verdad. Aprovechen que está más barato. Yo pensé... Bueno, no, el mango no es la fruta de la pasión, ¿no? Esa es la maracuyá. La maracuyá es la fruta de la pasión. Sí, así es. Y, Chito, ¿usted quiere probar? Venga, pruebe por mí porque yo estoy con la garganta mal. Por favor, prueba el primero. Edwin, por favor, estaba que me llamaba. Por favor. A ver, dígame la técnica porque hay que tener técnica para hacerlo y para tomarlo, ¿no? ¿Lo va a ato o...? Eso ya depende de cómo tú quieras hacerlo, ¿no? De tu ritmo. Si lo vas a probar, abajo va a ser bastante fuerte en cuanto al sabor. Dulce. Bastante dulce. Mézclalo, mézclalo. Si lo mezcla, va a ser lo mejor. A ver, el día pasado precioso, he comido rico y estoy bebiendo... Deliciosa y sin alcohol. Edwin, qué rico. Edwin, vamos avanzando con nuestro segundo cutel, entonces. Ok. Ya he puesto el hielo y el mango, que es la fruta de temporada. No se puede ver, Chito, por eso usted me ayuda. Esto no tiene alcohol, así que puede tomarlo desde los niños hasta los adultos, porque, como decía Edwin, los colores llaman la atención y de pronto el niño le pide y el papá no le puede dar porque tiene alcohol. Este sí lo puede tomar. Aquí tenemos solo mango. Solo mango y hielo. Y hielo. Está un poco azucarado, nada más. Ok. Si quieres le pones un poquito de agua para que se haga un poquito más suelto, ¿no? Claro, eso depende del gusto. Eso depende mucho del gusto. Ah, pero eso puede ser con cucharita también como postre, ¿no? Claro. Puede ser. Mira, esto lo vamos a poner acá. Está tipo frozen. ¿Me voy a probarlo yo? Sí, por supuesto. Por supuesto, todos son suyos. A mí Edwin me va a hacer uno sin hielo, por la garganta. No, no. Es como, es frozen exactamente. Es un frozen de frutas, en este caso de mango. Ahora sí tengo otra fruta también puedo hacerlo. Es que sufren, no sufren, ya le voy a dar un poquito. En vez de mango, ¿otra fruta? Eso me faltaba decir. Bueno, yo estoy poniendo las frutas en este momento que han sido seleccionadas. Pero usted le puede poner frutillas. La fruta que ustedes gusten, ¿no? Si me ayuda alguien con esto, por favor. Edwin, nos tenemos que ir a Edwin. Falta todavía este de acá. Ah, ya. Lo que quiero ponerle en la parte de aquí. Pero ese me lo va a hacer en el corte comercial, mi querida Edwin. ¡Ay, no tenemos que esperar!